como también está para traer con otra reacción hoy tenemos nadie remix de faruco osuna luna y featuring 6 y shadow towers mira cuando te digo que este 6 salen todos fucking remakes es increíble se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras y no nada más sale los empiezan todos es increíble es que como si van a hacer un remix tienen que llamar a 66 no puede faltar dice pero de verdad quien falta aquí falta 6 tú naciste sola y nadie puede con negrito claro ay dios hace rato no escuchaba el negrito claro bueno mentira lo escuché en la canción que hizo con search otra vez se hable que se está por todos lados pero tú me entiendes osuna tiene que sacar algo también para mí en mi opinión es uno de los más duros tú me entiendes negrito claro un corazón sincero que no supieron amarte es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella bebé la 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 baby baby no te límites aquí está aquí mira luna y aquí está el bebecito de todas las bebecitas cuando te digo que este cabrón tiene a todas las bebecitas mojadas empapadas te digo mira mira tú no me crees ve al instagram del cabrón este y mira para los comentarios hoy en tu gana y no compite y envidiosa que quisiera en tu lugar pero tú sobresales sin tener que aparentar la envidiosa es que quisiera tener tu lugar pero pero tu sobresales sin tener que aparentar o sea si tú no tienes ni que tratar tú no tienes ni que tratar y ay dios estoy yo cuando necesite vive tu vida y no te complique recuerda que tú no eres cualquiera este cabrón con lo de soltera otra vez tú me entiendes este cabrón mira mira yo yo tengo la pregunta desde que luna y sacó la canción esa de soltera cuántas veces usted cree que él ha escuchado esa palabra él fue poco hombre para muchas mujeres diablo diablo a quién le está tirando aquí luna y tú me entiendes yo eso duele fue poco él fue poco hombre para mucha mujer dios si el cabrón que se está escuchando esto hay tiempo malo pero vendrán los mejores hay dios mío negritos claro siempre siempre con su sabiduría tú me entiendes es verdad mira si tú estás pasando por un tiempo mal ahora mismo esa no es tu situación final tú me entiendes tú vas tú vas a mejorar las cosas se van a poner mejores pero no quiero ponerme aquí sentimental tampoco pero tú me entiendes negritos claro aquí diciendo cosas verdaderas dice 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 después hablas más de las mujeres que cuando ellas se vengan tú me entiendes como que tú le haces algo a ella ella coge su venganza y después tú te podrás hablar mal a ella tú tú me entiendes tú empiezas a decir que es una esto lo otro pero tú fuiste que se lo hiciste primero cabrón tú me entiendes eso está duro 6 como siempre y después dice que no dieron un millón por tenerla a ella tú vas como el de los mujeres con ellos sube que sabe que está buena que nadie tiene que apagar las cosas con parles mal a esta noche se bajan y hay una escribe al dm quiero portarme mal pero no hay una persona si una vez y también escribas dm que se quiere portar mal hay dios pero usted quiere portar mal yo lo que le responde le dio bueno tú te quiere portar mal y yo te quiero castigar tú me entiendes por portarme por portarte este mal yo te voy a castigar tú me entiendes esperate faru que ya he escuchado esto esperate este cabrón acaba de reunir aquí cinco o seis canciones en una faru al mal tiempo buena cara y síguelo o sea cuando estás pasando por algo malo tú me entiendes normal mantente con la cara feliz mantente con la mente positiva y sigue adelante así mismo ahí lo tienen mi gente nadie el remix si les gustó la reacción ya saben lo que tienen que hacer tienen like comete suscríbanse al canal síganme en el instagram allá arriba y los quiero mientras nos vemos